Una lámpara que lo sé en cuantas noches acompañó, al sonar de este acordeón entonando un chamamé. Y en melodías nombré nuestras costumbres camperas, de corrales o campo afuera, un poco de todo esto vivido allá en el puesto y este recuerdo a la fidera. Música Medio largo nomás como para que se acomoden las paredes. Música 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 Música